... Bien, como ustedes conocen, ya ha sido oficialmente rechazada la solicitud de visa que habíamos solicitado como funcionarios públicos. El objetivo de nuestro viaje era visitar a los detenidos, un encuentro que debería durar más de 24 horas, coordinar con los abogados de la defensa. El rechazo de la visa es decisión soberana del gobierno de Chile, y obviamente está en su derecho de hacerlo. Pero lo que sí, obviamente, cuestionamos son los argumentos y principalmente la cercenación, la limitación de los derechos que tienen nuestros nueve compatriotas detenidos, que tienen la garantía de ser visitados, de ser apoyados por personas de su gobierno. Ellos han sido detenidos cumpliendo una función gubernamental para los que estaban designados. Los argumentos por los cuales el canciller chileno, por lo menos públicamente y en la nota indirectamente, establece supuestos llamados al boicot a productos chilenos y supuestos insultos a la vestidura de la presidenta de Chile. Argumentos además de falaces, tan falaces como acusar a nuestros compatriotas de contrabandistas y de asaltantes de camino. No nos sorprende el nivel al que ha llegado la diplomacia chilena al recurrir a estas mentiras. En primer lugar, sobre la acusación del supuesto boicot, nosotros no hemos hecho ningún llamamiento público, no hay un solo documento, no hay una sola declaración por algo escrita. En nuestra cuenta privada, que es personal, reposteamos un meme que nos llegó que decía no compre productos chilenos de contrabando, haciendo uso de nuestro derecho constitucional. Lo reproducimos, es decir, lo compartimos. Pero no hemos aditamentado ningún comentario. Tenemos el derecho de reproducir lo que nos cae bien, pero además no es un llamado a no comprar productos chilenos, sino los que son de contrabando. El 90% de los productos que ingresan por la frontera de Chile, lamentablemente, son de contrabando. Y no podemos consumir productos de contrabando, vengan de donde vengan. Segundo, es lamentable que en la tierra de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Nicanor Parra, de Violeta Parra, de Vicente Huidobro, grandes literatos de la humanidad, haya gente que no pueda interpretar o interprete maliciosamente, como lo hacen algunos diputados y algunos ministros de Chile. Nosotros en ningún momento hemos calumniado, acusado o insultado a faltar respeto a la presidenta Michelle Bachelet. Tenemos las declaraciones textuales grabadas, las pueden escuchar ustedes, las pueden buscar, están en las redes sociales. Nosotros cuando fuimos consultados hace unos días sobre qué opinábamos de la declaración de la presidenta Bachelet, de la acusación que hacía de que nuestros nueve compatriotas, los nueve que están detenidos ahora, habían asaltado nueve camiones, decíamos que era una infamia hacer una acusación, una infamia grosera, además de hacer una acusación a nuestros compatriotas de asaltantes de camino. Y decíamos, y eso es bueno que se lo vean, para no sacar la noticia del contexto, que con todo el respeto que se merece la presidenta de Chile, está mal informada, la ha informado mal, porque esa no es la realidad. Y de eso estamos absolutamente convencidos. Personalmente respetamos a la presidenta, conocemos su tradición democrática, lamentablemente el entorno que la rodea, un entorno pinochetista, le está haciendo profundo daño. Y es por eso quizás que su gobierno hoy tenga apenas el 20% de apoyo en la opinión pública chilena. Diferenciamos, y lo tenemos muy claro, al hermano pueblo de Chile, del gobierno que hoy dirige ese país, de la élite política que hoy dirige ese país. El presidente en su Twitter anoche decía que esta era una actitud pinochetista. Yo quiero decirle, y en eso discrepo con el hermano presidente, el año 1987, en plena dictadura de Pinochet, cuando yo era ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la Universidad René Moreno, conjuntamente una delegación de la Confederación Universitaria Boliviana, pedimos visa al consulado de Chile. Y pese a que el consulado pinochetista de Chile sabía a qué estábamos yendo a una jornada de solidaridad contra la dictadura, nos dio la visa. Y estuvimos durante 30 días en Chile, en Cautín, al sur, con un pueblo mapuche, haciendo trabajo voluntario. Y en tres oportunidades, la policía y la dictadura nos detuvo y no nos deportó. Pese a que en Temuco, por ejemplo, hicimos una movilización en la plaza y no nos deportó. Ahora un gobierno que dice ser democrático, paradójicamente, compuesto por socialistas o pseudo-socialistas, demócratas y cristianos, que en 87 eran nuestros aliados contra la dictadura en Chile, hoy tienen estas actitudes prepotentes, abusivas, soberbias. Por eso, repito, no es igual que el régimen de Pinochet. Es peor que el régimen de Pinochet. Lo que le están haciendo a nuestros ocho o nueve compañeros detenidos no tiene nombre. Han violado su propia ley. Son cómplices de violar la propia ley chilena. El artículo 175 del Código Procesal Penal Chileno dice que deben denunciar obligatoriamente los miembros de los carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería todos los delitos que presenciaran o llegaran a tener noticias. La ley 20.780, de 26 de septiembre del 2014, que regula el sistema tributario, en su artículo 168 dice incurre también en el delito de contrabando el que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la aduana. Queremos hacerle notar que, de acuerdo al manual de vías irrotas y plazos autorizados por el tránsito de anero, en esos 300 kilómetros, los dos únicos lugares habilitados son Tango Quemado, Más al Norte, y Piscía. El lugar, llamado Tulupampa, cerca de Colchane, al sur, es uno de los 144 pasos fronterizos del contrabando. Por lo tanto, los carabineros deberían haber detenido, mucho más con las declaraciones que hacen, en este caso, Roberto Adiel Castro Chamaca y Sergio Ulises Arquero, que asumen que estaban llevando contrabando hacia Bolivia. Han cometido delitos, no son sancionados y encima los que estaban combatiendo el contrabando los detienen. Tenemos nosotros dos convenios, el año 2004, de complementación y control integrado de la frontera, que son leyes de la República de Chile y del Estado Boliviano, del año 2004, mediante las cuales coordinamos la actuación. Y segundo, hay un acuerdo de cooperación policial entre las fuerzas carabineros de Chile y la policía boliviana, mediante el cual se compromete a combatir todos los delitos, narcotráfico, contrabando, trate a personas, tráfico de armas. En el espíritu de ese convenio, nosotros el año pasado, el 28 de agosto, detuvimos a oficiales carabineros que habían ingresado a nuestro territorio tras un narcotraficante. Y en el mismo día, con sus armas y con el debido respeto, los devolvimos. Aquí, en este incidente fronterizo, no hemos tenido el mismo trato. Fueron pateados, golpeados, tirados al suelo como delincuentes, oficiales con el uniforme, habaneros, con memorándum de trabajo, combatiendo a contrabandistas. Y ese es el trato que nos dan. El objetivo de nuestro viaje era, obviamente, por decisión de nuestro gobierno, tener una reunión con los hermanos detenidos, coordinar con ellos, darles nuestro apoyo permanente hasta que logren la cesación de esta injusta situación y coordinar con los abogados. Nos han dado la visa, obviamente no nos quita el sueño, están en su decisión. Nuestro objetivo no era tener reuniones con autoridades chilenas, ni mucho menos, queríamos ver a nuestro compatriote. Pero como no se nos ha dado la visa, no vamos a ir, punto. Repito, para nosotros no es un tema de Estado ir o no ir. Igual irán otros funcionarios a cumplir esta misión. Pide que usted tenga unas disculpas públicas y de acuerdo a ellos van a evaluar si le dan la visa o no. Y le voy a pedir disculpas a su abuela. Yo no tengo por qué pedir disculpas de algo que no he dicho, de lo que él le han informado, que lea bien primero antes de emitir las opiniones que él tiene. ¿Por qué pedir disculpas de cosas que no he dicho? No he insultado a nadie, no he promovido ningún bullcote, he hecho el uso constitucional de mi libertad de expresión en mi cuenta personal, privada, en Facebook, de repostear un meme que llamaba no consumir productos de contrabando de Chile. ¿Qué delito es ese? Y he dicho que calumniar así a nuestros compatriotas, que son contrabandistas, que son asaltantes de camino, me parece una infamia. Pero no he dicho que la presidenta es una infamia. Es una de las grandes mentiras de ese señor. Yo he dicho con el respeto de ese merece la presidenta de Chile, que está informada. Yo personalmente respeto a la presidenta, pese a que tiene ese círculo terriblemente reaccionario, pinochetista, que la tiene en la situación de las encuestas que la tiene, es una persona respetable de un origen democrático.